El Virrey Solís y los Locos Era escasa la pitanza en el asilo de locos Don José Solís, Virrey Entre Virreyes, un romboso Que cuanto daba a los pobres Lo juzgaba siempre poco De esa escasez un día contrariado y con asombro Porque al asilo enviaba siempre ayuda generoso De inmediato a su presencia Llamando a su mayordomo Y entregándole una bolsa le dijo Con este oro quiero que se dé un almuerzo Mañana mismo a los locos Pero un almuerzo abundante Un almuerzo apetitoso Como esos, según decides Que acostumbraban los canónicos Y que por eso Rollizos Se les ve subir al coro Siempre de pecados me hablan Las manos en el redondo vientre cruzadas Sabiendo que al cielo ofendemos todos Unos pecando escondidas Y no juntando a nosotros Deber serán las espuertas Papos asados al horno Papas con queso esponjadas Y carnes con blancos trozos de cebolla y con lechuga Postres variados Biscochos hechos por monjas Todo allí servido a robo El virrey pensó La dicha se puede alcanzar con poco Temprano el día siguiente fue al asilo Vienen todos caldárgicos Y él creía encontrarlos muy dichosos ¿Cómo almorzasteis? Pregunta Y uno Inclinando los ojos Y bostezando Le dijo ¿Qué cómo almorzamos? Señor virrey Nosotros Como frailes Y los frailes Como locos